...lana por esta desmedida manera que los medios de comunicación le publicitan esta maldad, ¿no? Sí, hasta lo sacan en la revista Forbes, ¿no? Y con sus pacas de dinero y dicen, no, pues yo quiero ser eso, ¿no? Como el chiste este de Pepito, ¿no? Oye, papá, el vecino tiene un coche descapotable, es un idiota. Oye, pero ya viste qué güera tan guapa trae el vecino. No, no, es que es un idiota. Cuando el papá le pregunta, Pepito, ¿qué quieres ser? No, yo quiero ser idiota. Pues sí. No, pero yo creo que todos estos vivales, todos estos, no les puedo decir bestias porque, pues, con mi respeto a las bestias, todos estos entes, ¿verdad?, que se dedican a hacer el mal, pues, porque no tienen información, porque no tienen guía, vienen de familias mexicanas. O sea, no cayeron de Marte, no son de la Luna, no, son, vienen de, provienen de familias mexicanas desechas. De estas familias donde decíamos, de las que hablábamos hace un momento, donde falta la mamá, donde falta la cabeza, donde falta la guía, donde falta el amor, donde falta el cariño. Tenemos una gran lucha que desplegar, y yo siento que los ciudadanos tenemos que dar esa batalla, mi querida Laura. Definitivamente, nosotros tenemos que participar. Pero no podemos dejar fuera de nuestro corazón, fuera de nuestras instituciones, fuera de nuestras familias, a Dios. No. Es que eso ha pasado. Hemos sacado a Dios. Al bien, al amor. Llamémosle como le llamemos, tenemos que tener esa... Hombre, temor a Dios. Eso, como decían las abuelitas, ¿verdad? Es que estos no tienen temor a Dios, entonces, como no hay temor a Dios, como Dios no existe... Y es que no hay valores, no hay valores éticos ni morales, pero vayamos a algo así muy gratificante, a la comida. ¿Qué me dices de la comida? Uy, no, yo soy una taragona, bueno, me encanta la comida, soy una golosa, disfruto la comida. Creo que es uno de los grandes placeres que puede tener el ser humano. Y lucho constantemente contra... Entonces, estoy a dieta y digo, bueno, no me importa, me voy a dar un lapso de comer lo que se me antoja, de irme a echar unos ricos sesos, de echarme un hígado encebollado, de irme a echar un chile nogada que acaban de pasar y yo me eché dos o tres. Y les digo, no importa, ¿qué importa que después me ciñan...? Pague las consecuencias. Sí, no me importa, porque además yo soy de esas de que me pongo a dieta, pero estricta, absoluta, y digo, bueno, 15 días de mi medio año se lo voy a dedicar a mi voracidad y a mi gusto y a mi placer por el placer de la comida. ¿Y tu platillo favorito? No, es que es imposible, no te puedo decir, es por épocas, es por restaurar, yo voy a un restaurante, ya sé qué pedir, viene la época del mole de cadera, pues entonces ya sé que me tengo que ir a Tehuacán, pues el mole negro ya sé que lo puedo tomar en Oaxaca, una clayuda no se la niegas a nadie, unos chapulines, este, ¿qué te puedo decir?, algún buen corte en el norte. Ya nos abriste el apetito, ¿eh? Una coyota que no, oiga usted, ¿no? Unos buñuelos ahorita en la época que se ha vecino. Pues pronto nos vamos a dar un banquete. Unos romeritos, creo que ya es la hora de la comida, ¿verdad? Verdad, ya, casi, casi, casi de la cena. Gracias por haber asistido a este programa, de verdad, ha sido muy sabroso, lleno, lleno de esa picardía de una bella villana. Adorada, Marta, muchísimas gracias. Qué linda, de veras, gracias. Bueno, se queda uno con la degustación así inmediata. Este es un aperitivo, esperemos que... De lo espléndido de tu programa, de la buena charla, y te agradezco muchísimo, muchísimas gracias a todos ustedes, y los espero en el teatro, terminamos el 12 de diciembre, estoy en el Teatro Poliforum, que es el teatro del World Trade Center Poliforum Cultural Siqueiros, estoy viernes, estoy sábado y domingo, viernes dos funciones, sábado dos funciones y domingo uno, no seré feliz, pero tengo marido, gracias. Ay, pues, ya escucharon esta invitación, y ahora quiero invitarlos, como siempre, con mucho entusiasmo, a la participación de Alejandro Ortodica. Alejandro, mi querido. Que siempre nos prepara un platillo, no sabes qué bien sazonado, y ahora los invito a que lo degustemos. Me quedo con la sobremesa, y sobre todo, con esa parte que es la villanía en historias y relatos. Y desde luego pienso en dos clásicos del género, de ese mundo de tenebra, de horror, de misterio, de crimen, y es, por un lado, el genial Edgar Allan Poe, con su libro Narraciones Extraordinarias, y de ahí un cuento excelso, que es La barrica de Amontillado, que, como sabemos, se trata de, pues, un hombre que tiene una afrenta y que quiere vengarse de quien lo ha insultado, un catador de vinos, por cierto, de primera, y que, bueno, pues, lo va llevando, en el contexto de un carnaval, hacia unas catacumbas, con la promesa de mostrarle ese amontillado, que es un vino diferente, excepcional, hasta que lo ubica en el último nicho de los sótanos, y ahí lo empareda, y finalmente lo entierra vivo. Y claro, es tan tenebrosa la historia, que el que queda adentro andaba vestido con la usanza de un carnaval, con un sombrero, con campanillas y cascabeles, y en eso termina el cuento, cuando se van diluyendo esos sonidos horrorosamente. Claro, hablamos del genial Edgar Allan Poe, que tiene verdaderamente un espacio excepcional e indudable en la literatura, y que incluso, pues, prácticamente sienta precedentes, ya hace todo una escuela, y por eso vinculo de ahí a otra mujer, que es clásica de estas historias, y nada menos que Agatha Christie, que igual escribe casi 80 novelas con esta argumentación, y recordar, por ejemplo, Cianuro Espumoso, donde en una cena es asesinada una bella mujer, y así otras historias, como Cartas sobre la Mesa, donde, bueno, el gran anfitrión que invita a criminólogos y a otros personajes un poco sospechosos, a que hablen de eso, de un crimen, y es justamente el que resulta muerto en esa cena. Y así podemos seguir hacia adelante mencionando estas historias, pero en todo caso, pues, miren, son sabores que matan, pero que también nos divierten, entretienen y aleccionan, sobre todo, la genialidad de Edgar Allan Poe. Amigas y amigos, qué alegría es platicar con una mujer lúcida y sensible como Laura Zapata. Nos permitió conocerla más y mejor, y además olvidarnos de ese tono villano que tanto la ha caracterizado. Asimismo, disfrutamos los ricos comentarios de Alejandro Ortodica, y a ustedes una nueva invitación para encontrarnos aquí la próxima semana. Y me despido con la mejor receta de la novela policiaca. El detective nunca debe saber más que sus lectores. Y sucede exactamente lo contrario en la gastronomía. El chef nunca debe saber menos que los comensales. Que la luz los acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!